cuando yo iba a alguien y soy virtual ¿no? 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 Eh, escuchadme, escuchadme, no te voy a dejar dejo. ¿no? 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 Este es el castillo del equipo de color. Y va a tener que defenderlo. Y este es el castillo del equipo de color. Y va a tener que defenderlo, ¿eh? ¿Qué tienes que hacer? Lo que conozco es decir, a robar los amarillos de aquel castillo. ¿Vale? Y tenéis que llevarlo al vuelo. Si en el camino, si a partir de que paseéis, el castillo del equipo de color, os pillan los toques, tendrá que llegar alguien de vuestro equipo a tocaros y salvaros, ¿vale? Si os pillan con un cono en la mano, ese equipo, o sea, la persona que os haya pillado tendrá derecho a tocar ese cono y volverlo a llevar a su castillo. Gana el equipo que más cuadros os lleve a su terreno, ¿vale? Se supone que hacer, ¿no? Se supone que hacer. ¡Clinic, ten! ¡Clinic! 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 ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Papá, derriba el tenn. ¡Pedro, ¿qué pasa? ¡Pedro! 1,2,1 a ver que el 2,1 a ver que el 2,1 a ver que el 2 da marquiao ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Por aquí no, por aquí no, por aquí no. Por aquí no. Por aquí no, por aquí no, por aquí no. Por aquí no, por aquí no, por aquí no. Por aquí no, por aquí no, por aquí no. Por aquí no. Por aquí no. 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 No.